Hola gente, bienvenidos a Predicción Fútbol, bienvenidos a una nueva predicción para el canal En este caso voy a tirar las cartas por la Liga Argentina 2023 por la fecha 20 Colón de Santa Fe vs Estudiantes, van a jugar este partido Colón vs Estudiantes Mañana martes 13 de Junio, mañana martes 13 de Junio Recuerden que una predicción no es 100% efectiva y solo sirve para ver las energías de cada equipo De como llegan los equipos, después depende también si el equipo aprovecha esa energía positiva o no Obviamente yo voy a tratar de interpretar las cartas lo mejor posible Así que nada, vamos a ver que dicen las cartas para este partido Colón de Santa Fe vs Estudiantes de la Plata, vamos a ver que dicen las cartas Bien, vamos con el primer tiempo del equipo local, vamos a sacar 3 cartas para Colón de Santa Fe El 7 de Espadas, bien, le sale el 7 de Espadas, el 2 de Oros y el 3 de Espadas para Colón de Santa Fe Dos cartas positivas, una carta negativa, la carta negativa es el 3 de Espadas justo en el final Para Colón, el 7 de Espadas va a tener la esperanza, la fe, va a tener la esperanza de que puede ganar estos 3 puntos De que le puede ganar a Estudiantes para tratar de salir de una situación complicada quizás que esté en el campeonato Y tiene la esperanza de llevarse esos 3 puntos en su cancha con su gente Tiene esa esperanza de salir de esta situación El 2 de Oros me habla de, va a tratar de ser un equipo con mucho equilibrio Va a tratar de ser un equipo equilibrado, estando bien defensivamente y en el ataque Para tratar de jugar este partido lo mejor posible Y obviamente ganar esos 3 puntos El 3 de Espadas que me está hablando es una carta negativa El 3 de Espadas me está hablando de un dolor físico, llanto, preocupación O alguna preocupación en Colón de Santa Fe Quizás en el final de ese primer tiempo Esto puede ser un gol de Estudiantes Puede ser un jugador expulsado Puede ser un jugador lesionado del lado de Colón Así que vamos a ver después las cartas de Estudiantes Para más o menos ver que puede llegar a ser esto Esto que va a sufrir en el primer tiempo Colón de Santa Fe Bien, vamos con el segundo tiempo de Colón Vamos con el segundo tiempo de Colón Bien, en el segundo tiempo le salen también dos cartas negativas Y le sale una carta positiva Lo que estoy viendo es que le salen el 10 de Espadas El 4 de Oros El 10 de Espadas, el 4 de Oros Para Colón de Santa Fe en ese segundo tiempo Claramente, dos cartas muy negativas Como son el 10 de Espadas y el Rey de Espadas El 10 de Espadas me está hablando Es como que alguien se va de la cancha Es como que se va alguien de la cancha Es como que es algo obviamente muy negativo para Colón de Santa Fe Puede ser algún jugador lesionado Algún jugador expulsado Es como que se va alguien de la cancha de Colón de Santa Fe Así que ojo con esta carta Y claramente el Rey de Espadas me está hablando del técnico Se le presenta algún problema al técnico Lo veo al técnico de Colón preocupado con lo que está pasando Quizás el equipo obviamente no va a estar jugando bien en ese segundo tiempo Claramente Y puede tener algún jugador expulsado Algún jugador lesionado Y el técnico está claramente complicado Para ese segundo tiempo lo veo preocupado con lo que está pasando Y el 4 de Oros va a tratar de a pesar de todo Va a tratar de buscar De encontrar una estabilidad Vamos a ver si se le da o no Pero va a tratar de buscar esa estabilidad Que lo deje lo mejor posible para tratar de ganar este partido Eso es lo que estoy viendo del lado de Colón Eso es lo que estoy viendo del lado de Colón de Santa Fe Es el segundo tiempo Un segundo tiempo bastante complicado En general va a ser un partido bastante complicado para Colón No va a ser fácil este partido Eso es lo que estoy viendo del lado de Colón Vamos con Estudiantes de la Plata Vamos a sacar las cartas de Estudiantes Pero antes de sacar las cartas de Estudiantes Si te está gustando el video dale me gusta Suscríbete Y activa la campanita Para que yo te avise cuando es un nuevo video Bien, vamos con Estudiantes Bien, a Estudiantes le salen 3 cartas positivas Le sale el 9 de Oros El Caballero de Copas El Caballero de Oros Que son 3 cartas muy positivas El 9 de Oros está hablando de Va a disfrutar en algún momento del partido Va a disfrutar de todo el trabajo que haga De todo el trabajo que haga Estudiantes de la Plata Va a disfrutar Eso es lo que estoy viendo Yo creo que si Estudiantes se esfuerza Para ganar este partido Si se esfuerza para ganar este partido Yo creo que va a recibir Digamos la recompensa Y el Caballero de Copas Que me está hablando Los jugadores Sueñan Sueñan con ganar este partido Sueñan con llevarse Estos 3 puntos Estudiantes de la Plata Y el Caballero de Oros Que me está hablando De quizás Hay un jugador Ahí clave Un jugador joven Un jugador morocho Rubio Que se va a destacar En este partido Para Estudiantes Que lo va a ayudar Hay un jugador joven Que quizás Lo va a ayudar Quizás sea la clave Digamos Ese jugador joven Rubio Morocho Que se va a destacar Que se va a destacar En este partido Bien Vamos con el segundo tiempo De Estudiantes Bien Para el segundo tiempo Le sale El 2 de Copas El 3 de Bastos Y el 9 de Espadas Que son Dos cartas positivas Y una carta negativa El 2 de Copas Me está hablando De un equipo Que va a jugar Un poco más tranquilo Con respecto Al primer tiempo Con respecto Al primer tiempo Veo un equipo Un poco más tranquilo Un poco más relajado Esto puede ser Puede ser que le juegue En contra Puede ser que tenga Algún error defensivo Así que ojo con esto Ojo con Estudiantes En ese segundo tiempo El 3 de Bastos Va a tratar De ser un equipo unido Un equipo que Quizás Lo veo En el segundo tiempo Se va a cuidar Estudiantes de la Plata Quizás se esté defendiendo Va a tratar De ser un equipo unido Va a tratar De ser un equipo Equilibrado Tanto equilibrado Tanto defensivamente Como en el ataque Eso es lo que estoy viendo Del lado de Estudiantes En ese segundo tiempo Y después El 9 de Paz Que es una carta negativa En el final El 9 de Paz Me está hablando De sufrimiento Preocupación Puede ser Puede ser Algún jugador Lesionado Algún jugador Expulsado Es como que Hay alguna preocupación Del lado de Estudiantes En ese segundo tiempo Puede ser un gol Obviamente de Colón En el segundo tiempo A ver Le sale Una sola carta negativa Que es el 9 de Espadas A Estudiantes Mientras que a Colón Le sale 1, 2, 3 3 cartas negativas Le salen Ahí está Más o menos La diferencia De este partido Bien Vamos a sacar Dos cartas más Para Colón Y dos cartas más Para Estudiantes El 10 de Bastos Va a haber un momento De confusión Un momento Donde no va a estar jugando Su mejor partido Colón En ese primer tiempo Quizás En el final De ese primer tiempo Después Le sale El lado de Bastos Va a tratar A pesar de los problemas Que tenga En el segundo tiempo Va a tratar De ser un equipo Lo más fuerte posible Y en el primer tiempo De Estudiantes El 4 de Espadas Que Ojo Porque puede haber Alguna polémica En ese primer tiempo Atentos a eso Vamos a ver Si hay alguna polémica Lo veo como que Estudiantes Se va a sentir Perjudicado De alguna manera O quizás Es una dificultad Que va a tener Estudiantes De no va a estar Jugando bien Pero Por lo que me está saliendo Es que yo creo Que Estudiantes Va a estar jugando bien En ese primer tiempo Y puede haber Alguna polémica El 7 de Copas Es una sorpresa ¿No? Va a haber una sorpresa En el segundo tiempo Para estudiantes Va a haber una sorpresa Así que ojo con esto Puede ser una sorpresa También negativa O también positiva ¿No? Por lo general Es una sorpresa Positiva Para estudiantes Pero atentos A lo que pasa En ese segundo tiempo Ya sea Algún gol De Colón De Santa Fe Y que quizás Colón no esté jugando Su mejor partido En ese segundo tiempo Pero Colón Convierte algún gol Teniendo quizás Un poco de suerte Bien En el segundo tiempo En el partido Claramente Lo que estoy viendo Es que este partido Yo creo que Si lo aprovecha Creo que Estudiantes Va a ganar este partido Yo creo que Si aprovecha Ese primer tiempo Estudiantes Ganaría este partido Porque le salen menos Carta negativa Pero Colón Es verdad que Es verdad que Hay cosas de Colón Que está Hay cosas de Colón Que Como el 4 de oros ¿No? En el final Quizás alguna sorpresa Algo Incluso jugando mal Colón de Santa Fe Pueda Llevarse algo De este partido Y por qué no Podría ser un empate Pero Yo creo que Estudiantes Creo que va a poder Ganar este partido Y llevarse esos 3 puntos Así que nada Muchas gracias Hasta la próxima Predicción Muchas gracias Chao